Buenos días, Fernando. Efectivamente, nos hemos trasladado a esta famosa planta maquilera, Sitkat Pugles, donde desde tempranas horas ha sido completamente llena por una gran cantidad de jóvenes que buscan un empleo digno. Es importante mencionarles que el día de ayer se dio a conocer este reclutamiento masivo que tiene como objetivo por lo menos tres días en una constante contratación de jóvenes en los cuales si usted en estos momentos se encuentra sin empleo, los pasos o las cosas que usted debe hacer para poder obtener y ser un perfil idóneo para una oportunidad laboral aquí en esta famosa maquila en la zona norte del país, pues solo tiene que presentar su certificado de estudio, sus antecedentes policiales y penales, ser graduado bachiller, ciclo común y graduado de sexto grado son lo que están pidiendo en estos momentos las autoridades de esta importante maquila. Una gran cantidad de jóvenes, Fernando. Vemos que en su mayoría se han representado entre mujeres entre los 20 y 23 años de edad. La semana pasada nosotros también les informábamos en una famosa maquila de Rionance, donde también sobrepasaba ya ese día más de 1500 jóvenes pidiendo una oportunidad de trabajo. Pero vamos a dialogar, vamos a dialogar aquí con las jóvenes que han venido, que han madrugado desde tempranas horas para poder obtener una digna... Buenos días, ¿cuál es su nombre? Bueno, entendemos que no quieren hablar. Buenos días jóvenes, ¿cuál es su nombre? Dulce. ¿Desde qué horas es aquí? De las 5. ¿Desde las 5? ¿Y se vino en grupo? No, sola. Y cuénteme, bueno, sin duda alguna la situación estaba bien difícil para los jóvenes. Sí, yo tengo ya 3 días de estar viniendo. ¿3 días? Sí. ¿Madrugando siempre? Sí. ¿Y hace cuánto no tiene empleo? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.